¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Buenas tardes Buongiorno A BWTV, tus moraos Buenas tardes, A BWTV Buenas tardes, bienvenidos A BWTV, tus moraos ¡De confianza! ¡Vamos pa' allá! Hoy he de decir que me han vuelto a quedar bien las luces Porque se nos ve bien Y se ve bien lila la habitación, ¿eh? Estoy contento Bien liloza Estoy contento Víctor, te tengo que explicar una cosa Dime No hemos sido notificados oficialmente todavía de esto que te voy a decir Pero es muy probable que algún vecino adjuntara a nuestro Lugaté Vídeos del día de la previa ¿Del directo? O sea, ¿nosotros vecinos nos ven? No, más bien vídeos por el patio Ah, vaya Pues ¿sabes qué le decimos a los vecinos? Espera, 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 espera ¡Eles su de la polla! ¡Chivatos! ¡Fins de puta! Eso es demasiado Pero nos odiemos y bajamos la música No hay problema Parlemos, negociamos Clase Obrera Negociamos, es un divendres a las 11 de la noche ¡Chupeu-me el rabo todos! ¡Homens! ¡Homens! Bueno, en contra de la gente amargada ¿Vale? Si tenéis algún problema, tío Pues habladlo con vuestro vecino No llaméis a la policía Viernes por la noche La previa Estuvo guapísimo Si se hubieran puesto al directo Hubieran flipado ¿Se ha encendido alguna luz? ¿Crees que nos van a responder? Que respondan Entonces Yo me acabo de quedar loco Realmente no sabía esto hace dos minutos Le he hecho un spoiler antes de entrar a la habitación Pero esto es real, ¿eh? Y es heavy, es heavy He sido comunicado oficialmente de que esto ha sido así No oficialmente por la persona que nos tiene que Que al final que nos Arrenda la casa Al juguete Pero Pero ha sido así Entonces Si te parece bien, Víctor No He hecho una cosa hoy que me ha gustado bastante Y creo que la haré más a menudo Los días que no Hoy, Víctor Es 14 de marzo Un 14 de marzo de 1492 En España La reina Isabel la Católica Ordena ¿Eh? Apelo ahí Es para presentar el día solo Es para presentar solo el día de hoy Perdón Esto no es sección y nada Es como la entradeta BNBL Tos huevos, Juan Uy, es verdad, es verdad, es verdad Patrocinador oficial del canal BNBL Hostia, cada día las hago peor las promociones, tío Por ahí Sí BNBL La ropa que llevamos en los streams ¿Vale? La gorrita la tenéis ahí Bueno, pero mola la camiseta, eh Sí ¿Sabes qué? El otro día vino al ambulatorio un señor con la camiseta, con la marca de, joder, la de Mantés que tens tú El Tom Manta El Tom Manta Imagínate qué importantes es Estamos ya Estamos pegados ya Más bien sería así Que por cierto Que por cierto Por si alguien aún no lo sabe Volvemos a recuperar la Hemos vuelto a recuperar la buena costumbre de los subs Si alguien se suscribe, pues Habrá Chupito Lo tendré que ir a buscar Entonces Menos mal que no hay nadie Menos mal Pero bueno Oye Nunca se sabe Un 14 de marzo Mira, ese Víctor L98 se pasó ese día, hijo de puta Regalando subs, eh Joder, eso fue la previa Eso fue el día de la previa Hace 13 días Parece que podría ser Me encajan los cálculos bastante Un 14 de marzo de 1492 En España La reina Isabel Católica Ordena la conversión De los judíos españoles Al cristianismo O de lo contrario Serían expulsados ¿Tú crees que es algo parecido A lo que están haciendo ahora en caza? No No te da la opción A escoger Te bombardean Yo tomo por culo ¡Bum! ¡Balatrusca! ¡Puta Israel! ¿Vale? Bueno Te digo que me ha hecho gracia de hacer esto Porque buscas la fecha en Wikipedia Y en 1936 En la República Española La falange española Es declarada ilegal Y se arresta a sus dirigentes Entre ellos José Antonio Primo de Rivera Acusado de Quebrantamiento de Clausura gubernamental Del local de falange Es más Es más En 1944 En España Regresan los miembros De la Legión Española Los últimos De la División Azul ¿En qué año? 1944 No aguantaron Ni hasta el final de la guerra Increíble Así somos los españoles Me gusta dejar las cosas a medias Te vamos Pero por un ratito Y las dos últimas ¿Vale? Serán cinco puntos Normalmente cuando hagamos esto No, perdón Dejamos de banda De lado el falange ¿Sabes que mañana es mi día? ¿Mañana es San Víctor? Es el día del sueño ¿Mañana es el día del sueño? Dalasón Hostia No Dal Somni Bueno, mañana hay muchos días Pero también es de la Contra la brutalidad policial Escúchame Tu día del sueño es Cada día Cada La voy a usar La voy a usar Aunque no te guste Cada sábado Por la mañana Es tu día del sueño Bueno, cada día Lo que el resto de la semana No me dejan No te dejo Concretamente Llámale a la alarma Llámale a Enrique Porque si no Tendrías un problema Con tu jefa Importante También te digo Tengo un jefa ya Pero cambian cada poco Es verdad Lo que comentaste En el último stream Bueno, pues Aparcando un poco El fascismo En este caso En 1972 En Nueva York Se estrenó una película Y tú me dirás ¿Qué película? Y yo te diré No, es mañana Lo he buscado hoy Es que me ha tocado hoy Preparar la escaleta de mañana Y lo he visto Pero es mañana Wikipedia me ha dicho Que hace tantos años En 1972 Se estrenó Un 14 de marzo ¡El Padrino! ¡Eh! No lo he visto Víctor, tío Es que no podemos reaccionar Al Padrino en directo No, ni de coña Son muchas horas Pero yo lo haría Para que te culturizaras un poco Tengo muchas pelis pendientes Señor de los anillos Estoy en ello Que eso es una cosa Que ya hablaremos No es un tema Que quiero tratar en directo Para no acabar como los gemelos No, yo tampoco Pero ya hablaremos de eso ¿Qué gemelos? ¿No te han salido nunca Los gemelos De Twitch? ¿No sabes quién son? Son dos que hacen Bueno, hacen cosas muy raras también De hecho hace poco Han hecho una cosa bastante asquerosa Que es que han juntado A el Dandy de Barcelona Con mujeres solteras jóvenes Para hacer como unas citas así Y bueno Las mujeres Básicamente Básicamente Muy básisíclicamente Oye, estás como Cuando acabes Te muevo el plano, ¿vale? De la cámara Mira, voy a cambiar Para que no quede muy feo Es que me estaba cambiando O sea, me estaba Para que no se viera mucho Terrible cañardo Pero si estamos como más centrados Perdónenme Pero no he fumado en todo el día Si estamos como más centrados Yo creo Aunque tú no te centras Ni con un millón de pesos Pero bueno Y por último Qué casualidad, Víctor Chon, chon Que hoy Exactamente Hace cuatro años Es decir, en 2020 El presidente Del gobierno español Declaraba el estado de alarma Sí Y El consecuente confinamiento Debido a la COVID-19 Qué época, eh Para ti fue Una época rentable La COVID-19 Increíble O sea, yo Ahí estabas de Pennywise aún Omitiendo todos los muertos Que hubo por COVID Fue una época increíble Yo viví bien también Joder Yo estaba de Pennywise Justo cuando saltó El estado de alarma Y mi último bolo No, de hecho no Mi último bolo Fue la merced O sea, después En septiembre En septiembre Fue mi último bolo Y luego petó el COVID O sea, el estado de alarma Pero antes Ya había muchos casos de COVID Sí, correcto Entonces cuando empezaron A ver casos de COVID A mí me dejaron de llamar De Pennywise Lo que fue el Cuatro meses Sin poder hacer nada Yo he de decir Que también estuve bien Durante la época del COVID Cobrando Lástima que luego vino Hicienda y me No, yo no cobraba Ya Igualmente Era un de estos de No es que no Pueda O sea, no es que Puedo hacer cosas Y no hago nada Es que no puedo hacer nada Entonces estoy en mi casa Viendo pelis y series Y es lo único que puedo hacer Yo Y me puse las anillas en casa Entonces yo me lo pasaba Muy bien en COVID Me grabé un disco Y reenganché el amor Por el Fórmula 1 Lástima tú en COVID Entonces Joder Por el disco Por el Fórmula 1 Lo dices Por el Fórmula 1 ¿Cuál de las dos Fue la peor? Mi disco O mi adicción al Fórmula 1 Fórmula 1 Claramente No, pues sí Yo he de decir que lo recuerdo Bastante bien el COVID Dentro de lo que es La catástrofe que fue ¿Llevas 17 minutos en directo? Llevo 17 minutos en directo Dos canciones Y media Porque has tardado Hoy ha sido un poco lento Perdón He estado un poco liado Hoy ha sido un poco lento Víctor Diría que me han liado Pero realmente no Porque he sido yo Que he propuesto Es que tío ¿Cómo te lo tengo que decir? Los jueves por la tarde No te pido ni un día más Que por cierto Ahora mismo La política de Big With TV Es que hemos tenido Un día muy duro hoy Entonces necesitábamos Una birra Timbuyling 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 Que por cierto Ahora, bueno Ya lo hemos hablado tú y yo Alguna vez Pero también lo haremos público La política de Big With TV Excepto Mira, si me pongo así Perdón, eh Parece que seas social y fascista Soy sociable y fascista Eres un fascista social Un fascista Solo en público Solo en público Luego en privado Soy anticapitalista Pero En público soy fascista Por si Bueno, es que en España Tienes más posibilidades De encajar también Entre la gente Es solo fascista Por encajar socialmente Exacto Ahora te veo Ahora te veo Te voy a cambiar la técnica Que hacía días ya Que no la usábamos Pero bueno Me ha salido un poco mal Se tiene que entrenar Bueno, perdón Que te he cortado ¿Qué estaba diciendo? No lo sé Estaba hablando de los gemelos ¿Los gemelos? ¿El daddy? No, creo que era mucho después Es igual ¡Sigan! ¡Tus morados de confianza! ¡Ven, ven, ven, ven! Los jueves es un día tonto, tío Yo es que me comprometería Contigo los jueves Pero es que los jueves Está al lado del viernes Puedes elegir El jueves o el martes Te lo he dicho mil veces Sí, pero el martes Sabes que hago cosas Entonces no me puedo Comprometer un martes Pues por eso te pido Que te comprometas el jueves Ya Abrir hasta ahora Es bien el jueves No, si por mí Si es abrir Hacer tonterías Es que es abrir Hacer tonterías Que nos vean dos personas Por mí a tope Y el día que te prepares Una sección Yo seré la persona Más feliz del mundo ¿Algún día llegará? No llegará ese día Pero es que estoy Yo lo tengo asumido Parezco un morado De confianza Porque lo soy Pero en verdad Mi día a día Hago muchas cosas Sí ¿Qué tal, Pulgar? ¡Guapo! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Grande, Pulgar! Él lo sabe Pues Ya para encajar Hoy va a ser un stream Cortito y al pie No vamos a mentir a nadie Con la broma Llevamos 20 minutos Pero yo lo que te quería decir Eso sí Que lo hago hoy también Públicamente ya Que yo Excepto ocasiones puntuales Ya se ha acabado Lo de abrir Para Jugar a la play Solo cuando esté yo Porque soy el tonto del grupo No, no, no Ya no es eso Pero abriremos básicamente Para tres cosas Entrevistas Reacciones de balón mano Previas Bueno, tres cosas Vene, vene A Pulgar le gusta Cabre Vene, vele Para tonterías Vene, vene Pero vene, vele Patrocinador oficial Increíble Pues abriremos para el pack de tres Que es torneos previas Conciertos Que eso para mis uno Bueno, la previa Va, sí, field up Bueno, va Para el enviado Que si no Encara Es que tú crees, tío Pulgar Que nos han Que no nos han denunciado No, no, no Le han mandado Pero para el puso a música A las deuda vanit Un divendras Once y veinte Acabamos a las once Pero empezamos a las nueve No, no, no Acabo a las once y media Bueno, ¿y a qué hora empezó? A las nueve Pues es que cómeme los huevos Es viernes O a las ocho A las ocho empezó A las ocho A las, sí, a la, a la Es que Bueno, quizá para la próxima Vecinos amargados Ni que fuera lunes Eso es lo que opinamos nosotros Es que tío Yo lo entiendo O sea, me lo montas entre semana Yo soy el primero Que me cago en tu estampa Pero el viernes Vale, puedes trabajar El fin de semana Pero no es la gran mayoría De gente Y que si no es Pues lo siento mucho O sea, es una vez A cada tres meses O cuatro No, y que al final Hemos hecho dos veces Es lo que decía antes también Que tío Si tú vienes Y nos pides Que bajemos la música un poco La bajamos La bajo sin problemas ¿Sabes? En plan no Y que la primera previa Tío Que hemos visado Otras putos baguines De que hoy haremos Un poco de ruido Lo siento No sé qué hacer con mi pelo Oye, me veo raro Déjate el puto pelo Va, tira Perdón, perdón Perdón Y eso Que abriremos para torneos Previas, conciertos Entrevistas Balón mano Y tardes de locura Los jueves locos Que me gusta llamarles a mí A tope con los jueves locos Y ahí es donde Mayormente Formas parte Porque no te voy a tener aquí Viendo un partido Balón mano entero Vamos A no ser que te emborrache Mucho ese día Y si te emborrache demasiado Ya No he partido balón mano tampoco No le he prestado No le he partido balón mano Entonces es el ritmo tan difícil De conseguir que va a ser Un Nirvana O un Valhalla Valhalla Imposible de alcanzar Y probablemente Víctor Hoy Bueno, hoy evidentemente Gira alrededor de una cosa El stream, ¿vale? Dale Ha pasado algo importante En realidad Por lo que he leído Pasó el 1 de marzo Pero la familia Lo ha querido ocultar Hasta el día 8 de marzo Y es que el viernes pasado Me cuesta tanto esto, Enrique ¿El qué? Nada, tírale Murió ¿Era esto? ¿O no estábamos hablando? ¿Sí? No, el hacerme el tonto O sea, no es que hayamos hablado él y yo Pero es que Bueno, ¿sabes quién murió la semana pasada? Sí, claro Es que he hecho tantas cosas ya de este señor Que se me hace difícil Por si alguien todavía no lo sabe Akira Toriyama Creador de Dragon Ball Falleció el... Y Arare En serio 1 de marzo Doctor Slam Ojo de Arare Pero Dragon Ball no tiene... No Pero la peor de Dragon Ball Es decir que no la hizo él ¿Cuál es la peor de Dragon Ball para ti? La GTA Dragon Ball GT es el peor para ti Sí Y la última no sé si la hace él O sea, seguro él está en los nombres Pero no sé si es 100% suya Que es la más... No la he visto entera, ¿eh? Pero la que al principio se critico un montón ¿Tú crees que es una serie que nos podríamos ver entera? Sí Tengo las pelis encima ¿Todas? Sí Bueno, todas hasta el año que me las compré ¿Pero series y pelis o...? No, no, solo pelis Solo pelis La serie la tenía La tengo la Z, diría O sea, la saga Z En Casa de tu Madre, ¿no? En Casa de mi Madre Y aquí tengo las pelis Hostia, pues para mí sería Tengo tres blogs Como en plan El primero el de... Freezer, Célula y Boo Sería un ejercicio increíble Que nos miráramos las pelis, tío Gran F por Akira Gran F por Akira Sería un gran ejercicio, ¿eh? Te las traigo O si no, ¿sabes qué podríamos hacer también? Que es la otra cosa que te tenía preparada Pero me ha dado mucha pereza prepararlo Porque... ¡Ah! Que no lo has visto Oye Mira, lo voy a colgar en Instagram directamente Lo voy a colgar en Instagram Para que toda la gente vea ¿Has visto lo que nos ha llegado hoy? Vete de la celis Porque hay muchas cosas que vas a flipar No me estás haciendo el puto caso Las cosas de Instagram No, no he visto nada Sí, sí, lo he visto ¿Qué has pasado? O sea Tiene grupos con gente Pero es que en esos grupos estoy yo en todos Bueno El mismo vídeo cuatro veces No A ver Lo he mandado Será hijo puta el tío A ver Para el que de esto, ¿vale? El subnormal este Lo he mandado al grupo del Compañeros de Piso Para que vieran lo que me he comprado Que me ha hecho mucha ilusión Y lo he mandado al de Comunidad BeWid Que evidentemente está él Pero que es por el puto cofundador del canal Aunque a veces no lo parezca Que es un desgraciado este chaval, ¿eh? De verdad Y ahora me deja aquí Y yo teniendo que hacer un speech increíble Para nuestros dos espectadores Bueno, pues lo que Lo que he comprado es No sé si podré hacer que se vea en la webcam A ver He comprado un extender Y un alargador de USB De 25 metros O de 20 Con lo cual yo ahora puedo conectar Una de las webcams En el comedor ¿Vale? Y además puedo traer la señal De la Play o de la Wii Del comedor aquí Sin que tenga pérdida de calidad Con lo que Esto sí que es calidad Esto son solo las pelis Tiene polvo por todas Como tú que tienes muchos polvos ¡Guapo! ¡Hermoso! Total Esto es una puta maravilla Pero aquí pone serie completa ¿Dragon Bonzi? Igual esto es la serie Y no solo Sí, esto ¡Guau! Pensaba que tenía las pelis Aquí tengo las series Es mucho mejor Esto es lo que te decía antes Está separado por sagas Bueno, esto te viene así ¿Vale? Pero Así, muy chulo todo ¡Uh! Buah, Víctor Qué ganas tengo de verla Del Majin Buu, bro Primero te viene La saga de Freezer Con todos sus putos discos Gear ¡Buah! Que de hecho El 3 Lo perdí en las cores No los tienes en orden, tío Sí Pero perdí 1 en las cores O sea, están abajo Está abajo, está abajo El 3, ¿lo perdiste? El 3 o el 4 Es que ahora Espera El 3 El 3 Correcto El 3 lo dejé en una play en las cores y ahí se quedó Que el 3, ¿qué capítulo es? Pues debe ser del... El Napa. 11 a 15. El Napa. No, después. Bueno, sí, el Calvo, el Napa. El Napa, sí. Entonces, toda la serie de la saga de Freezer. Esto es increíble. Entonces, en casa de mi madre tengo las pelis. Me pensaba que era el revés. Pues este lo puedes dejar en el comentario, ¿eh? Sí, hombre. Hombre, que yo las quiero ver, tío. Eso sí. Y lo humilló, lo mejor, lo humilló, The Best. Para que no diga el catalán. ¿Por qué me las compré? Porque son la hostia. Y si dicen catalán, le decimos lo mismo que al vecino. Que lo sepas. ¿Qué es el catalán? Pues me las compré, aparte de por ser la hostia, porque tienen todos los doblajes que se hicieron en España. Las pelis también. O sea, están en catalán, en gallego, en vasco y en castellano. ¿Por qué? Porque no puedo ver Dragon Ball en castellano. Oh, me ha salido un palo a la pirulina. En gallego está gracioso, pero nunca lo he visto en gallego. Siempre lo he visto en catalán. Hostia. Entonces, ver Dragon Ball en castellano es como que… Está tremendo. Bola de drag. Alubias mágicas. No. Munchetas mágicas. No. ¿Sabes quién decía eso? El porta. Y ahí queda eso. Entonces, como mención honorífica a una de mis series de la infancia… Joder, Don Sobrón de la Eura. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me las miraré seguramente en breos. Es que la FED, por eso os va a perder el disco, porque en las cores empezamos a verlas y nos quedamos en el capítulo 15, que se quedó en una play. Rest in peace. Disco 3. Entonces, me viene muy bien que hayas hecho esto de las sagas, porque te iba a dar a elegir el orden, pero ahora ya no te voy a dar a elegir el orden. Tengo dos cosas preparadas, que en realidad no las he preparado yo, las he encontrado en internet, pero me sirve como buena fuente. Pero eso nadie lo sabe. Sí, sí lo saben porque lo verán. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu momento favorito de Bola de Drag? Uf. Sí, uno que digas, pam. Ese. Yo para mí es que, por cómo me descargué los capítulos, que ese capítulo lo vi mil veces en la PSP, lo tengo clarísimo, pero dispara. A ver, es que la primera saga está muy divertida, pero de Goku, o sea, la primera saga es divertida. La Dragon Ball, a secas. Es muy divertida, pero la Z yo creo que sin duda es la mejor, sin contar lo nuevo. Y hay dos momentos. Y entramos en lo de antes, el doblaje en catalán. O sea, para mí hay un momento, una escena de célula diciendo en catalán, que ahora no me recuerdo, pero una frase como muy a pasta fang. No, no, perdón. Le tira a un tío en el ring, ojalá verlo esto porque es increíble. Tira a una persona humana y dice, hey, ¿candesas al coche? Y le tira al coche encima. Wow. Es un estenote increíble. ¿Hay un canal de Twitch que hace los capítulos de Dragon Ball todo el día? Puedo decir que de Dragon Ball los que más me gustan son los malos, realmente. O sea, las escenas más divertidas son de los malos. O Freezer en el infierno ahí atrapado viendo a niños cantando con arcoiris por todos lados. Ese es el infierno de Freezer. Es como en plan... La puta hostia. O el monstruo bugordo. El monstruo bugordo es lo más cachondo, el personaje más cachondo que se ha creado. El otro día me salió una escena en Twitter. Con satán. El otro día me salió una escena en Twitter de que se enfada porque se encuentra un niño ciego y claro, le dice, no me tienes miedo. Dice, claro, es que no puedo ver. Y le recupera la vista al niño solo para que le tenga miedo. Es que es el puto mejor villano de la historia. Pero yo he de decir que para mí... A ver, de bola de drac, cuando Krilin le mossega el cap a un vampir transformado en forma de murciélago y le surge sangre para los volados. Y Goku se ríe. Es que te juro que es una serie. Yo no sé cómo suena en castellano y en japonés porque no lo he visto. Pero el duplaje en catalán le da un rollo de divertida. Por momentos épicos, sin duda, es Son Gohan matando a célula. Entonces, de decir, wow, qué puto personaje que parece el mejor del mundo. Que va, tío, el momento más... O el de, oh, Ciutadans de la Terra. Ay, ¿quieres que hagamos una... En honor a la kill a la que le llaman? Pero, mola más como... Lo ha hecho todo el mundo en Twitter. ¿Quieres que hagamos una? No, si lo ha hecho todo el mundo. Para hacerle, para mandarle nuestro kill. Venga, mandarle mi... Pero, pero... El kill es un normal, ¿no? Vale. Pero eso. Mi momento, mejor momento de todos, es sin duda... Cuando abrazo al torneo de la vieja... Perdón, ¿eh? No, 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 todo tuyo. Sí, la vieja... La bruja, Bibi, también es muy graciosa. Y al Kaito, tío. Son personajes muy divertidos. El Kaito también es buenísimo. Y el mono del Kaito, tío. Pero, mira, yo te voy a decir que para mí el mejor momento de la serie... Y insultos en catalán en Dragon Ball. Es un máster, es un máster. Es un paliga balaga. Es que es paliga balaga, no lo sé. Paliga balaga. No lo sé, pero lo dicen en Dragon Ball. O tanoka. ¿Qué onda? Tanoka, ¿eh? Mira, para mí el mejor capítulo, que es el que más recuerdo por cosas de que mi mano lo descargó en la PSP y tal, es el capítulo en el que se convierten en Super Gogeta, Super Saiyan 4. Contra Shin Sharon. Pero eso ya es el GT, ¿no? Sí. Que el GT lo tengo más perdido. Que es un dragón... Se les va la puta hoy a un GT. Que es un dragón que se come las bolas de dragón... Al menos en el videojuego has luchado contra él, seguro. ¿Cuál? En el Budokai Tenkaichi 2. Ponme fotos, ponme fotos. A ver, Shin Sharon. A ver... Es ahí de los mejores momentos... Shin Sharon. Goku atravesando a Corpatite. A Capicolo, para los castellanoparlantes. ¿Sabes qué es o no este? No... No. Buah, pues esta historia es brutal. Y aquí el Goku y el Vegetta se fusionan en cuarta. No se ha visto nada, ¿eh? Por eso. Sí, 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 ¿qué se ha visto? Porque lo acabo de cambiar ahora. Vale, vale, vale. ¡Mira, eres tú! Es lo que hay. Mira, aquí va un esto también. Eh... Se transforman en cuarta, no lo pueden vencer y se fusionan ellos transformados en cuarta. Es que aquí se les va la pinza, tío. O sea, a mí... Y hacen al Gogeta. A partir de la tercera se les va. Hostia, ¿en serio no sabes quién es el Gogeta tampoco? Pues me imagino que la fusión entre Goku y Vegetta, ¿no? Sí, coño, pero la forma de él, tío. Está guapísimo este personaje. Lo voy a volver a poner. Es que aquí se les va la puta pinza. Tú, pero este personaje es una bestia. Es decir, que a nivel estético el Goku Super Saiyan 4 es el más guapo de todos, realmente. Sí. Pero no tiene sentido. Pues a mí con este... A mí... Aparte se le suman muchas cosas con este. Mi hermano y mi primo pintan furitas de bola de drag. Y era como... Esta era la que había pintado mi primo, que estaba guapísima. Y mi hermano había pintado el Shin Sharon súper bien también. Que bueno, había poco que pintar porque era blanco, mayormente. Pero bueno, lo había pintado muy bien. Y hay un momento... Buah, es que eso tiene que estar en YouTube. Te lo tengo que poder poner. A ver. Voy a investigar. Oh, man. Shit. Es difícil escribir con el micro por el medio, tío. Eh... No se está viendo el YouTube, pero... No, no, es que no quiero que lo vean. No, no, era para hablar sobre un tema. Ah, va. Ah, alguien que te salía por ahí. Todas las transformaciones de Goku. Ese vídeo me gusta. Vale. Mira este momento. Será en español, pero bueno. Llegó tu hora. Voy a parar un... Voy a parar hasta la música. Es que es el momento que más me he reído yo en mi puta vida, creo. Como enano. Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales. Aquí lo tiene que lo está bien para matar, ¿eh? Espera, espera, espera. Mira, de verdad. Mira te la estética. Luego comentás. No podrás sobrevivir después de que te lance estos cinco Kamehamehas al mismo tiempo. ¡Quedarás hecho polvo! Aquí hay que ir a decir un maldito. ¡Maldito! Pero esto es la parte de los hijos. Esto le pega a la saga de Buu. En la saga de Buu esto entra que flipas. Porque son los niños. Por cómo fue todo con este capítulo. Este capítulo es mi momento de Dragon Ball. ¿Sabes? Muy heavy, muy heavy. Qué risa me dio a mí. Entonces. A todo esto ya. Tenía preparado que me ha venido de locos cables de sagas. Porque te traigo hoy. Ni más ni menos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Efrized Gold! ¡Qué un... ¡Tile list! De estos. Me gusta. Me gusta. Para que tú mismo, a tu play, puedas ir colocando de la S a la F. Siendo la S la más heavy y la F la menos heavy. Entendemos por bueno, ¿no? S. La S es la que más te gusta. La saga que más te gusta. Ah, saga. Sí, bueno, o malo. O sea, de colocar los personajes por la saga o por el personaje. Como tú quieras. Bueno. Pues lo voy a hacer por el personaje, entonces. De aquí. No puedo escoger el que más, pero te voy a decir ya... Bueno, voy a decir los primeros. Vas por ahora, por favor. ¡Tenshinhan! Ah, vale. ¡Tenshinhan! ¡Uf! Una D, intrascendente. ¿Quién es? Baby Vegetta. Este no sé quién es. Es que este es del GTA. Una F. Víctor, por favor. Este es el Baby. Este tampoco sé quién es. Otra F. Este no sé bien quién es. Este es el Broly, ¿no? Ah, el Broly, sí. El Broly en la peli que hay de hace dos años, igual como mucho. Me moló bastante. Broly una B. Un incomprendido de la vida. Este increíble. ¿Increíble significa S? No sé si S o A. Luego ya lo verifico. De momento, por el A. Una A, de momento. Porque es muy gracioso este. La saga de los androides. Androides es una C. Una puta mierda. Este no sé quién es, Inven. Porque no es el Dr. Jero. Yo tampoco. Bueno, lo dejamos. Este es el Super Androide. ¿Qué quién es? Esta es la fusión de estos dos. ¿Existe eso? Sí. ¿Cuándo lo hace? Me imagino con el GT. Eso sí que yo lo he vivido en videojuegos solo. Pues otra C. Porque los he puesto ahí antes. Juntitos. ¿Y este es el abuelo de Gohan? ¿Puede ser? No, este es el abuelo de Goku, ¿no? Eso, el abuelo de Goku, perdón. Pues una B, porque cría a Goku. Lo debemos todo a él. Este es del Super. Este es del Super y me moló bastante. O sea, creo que es malo, pero es bastante fuerte. Entonces, como yo no he visto mucho la última y creo que no tiene mucha interacción así graciosa, le vamos a poner una B, porque es villano. A ver, a ver, a ver un momento, porque ahora sí que necesitaremos... Ah, no. ¿Una B? Sí. Este una A. O sea, ¿mejor la saga del Baby? No, la cosa es que el Baby conserva cosas del gracioso del gordo. Pero a la vez es mucho más fuerte. Entonces, mola más como villano. ¿Freezer? Claro, es que aquí lo estoy analizando por sagas, porque si te fijas luego es el Freezer remodelado. Pero con Arito ya. Pero bueno, da igual. ¿Freezer? Una B. B, B. Ay, B. Y célula A. ¿Qué? Este es el de principio de todo. To Pai Pai. Una D. Es que los del principio pasan un poco... Este es el maestro Mutant Rush, ¿no? Este maestro sí lleva una S. Es asqueroso, porque este es un personaje muy asqueroso de Dragon Ball, realmente. Ahora sí, ¿eh? Con los años ha envejecido mal, ¿eh? Que hacía mucha gracia de pequeño. Ha envejecido mal, ¿eh? Pero tú lo ves ahora el personaje y es como en plan... Ha envejecido mal, sí, sí. Ha envejecido muy mal. Sí, sí, ha envejecido mal. Corpatite, una... ¿Sí? Sí, porque cuida a Son One y... Mejor que la de Freezer. Tiene... Sí, porque empieza siendo malo, luego se pasa bueno. Él no quiere ser bueno, pero lo es. Es peor que... Ya. Es un poco Vegetta, en ese sentido. Sí, pero el Vegetta no quiere ser bueno. El Vegetta... Bueno, pero lo acaba siendo, tío. A su manera, pero puede ser. Vegetta, una A. ¿Y el Karlik? ¿Te lo has dejado? ¿Quién es el Karlik? Este. Ah, y este me acuerdo. Este era el líder de la banda de los malos matadillos. Este me hacía mucha gracia. El B. ¿Broly? Broly pequeño, ¿no? Es esto. Bueno, sin ser súper legendario Saiyan. Es una S. A ver, a otro le da una B. S, S. O sea, ese C, perdón. S. Para mí, entramos en el top ya. Este S. Bills. S para arriba. Es el personaje más gracioso junto a su ayudante. O sea, creo que es... Tal cual, tal cual. La trama más graciosa de Dragon Ball. Y es porque sí. Porque es el puto... El que más manda de todos. No el que más manda, pero el que más poder tiene de todos. Sí, sí, sí. Y le suda la polla todo. Y el otro es el que lo pone a tono, con lo cual tiene más poder que él, en teoría. Bueno, es que teóricamente es el entrenador. O sea, teoría... Sí, pero tú te miras el... ¿Quién tiene más poder de Dragon Ball? Y el ayudante tiene más poder que el propio Bills. Sí, 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 sí. Con lo cual, mola más aún. ¿Este quién es? Este como no lo conocía, te lo coloco yo, ¿vale? Pues no lo hice. Con estos dos no lo he hecho, pero estos dos irían mucho más arriba, porque la trama de estos dos, si no la has visto del GT... Es que el GT mola mucho también, eh, Víctor. Sí, sí, sí. Lo poco que he visto me ha gustado mucho. De hecho, hago spoiler ya, el último va arriba de todo. Porque que se junten Goku y Freezer solo porque son los más poderosos y han de ganar... Entonces es como... Es increíble. Bueno, pues este es con el cooler. Este no sé quién es. Hermano de Freezer. Pero si no lo conoces... Ah, joder, se va. Este a la A, porque es la escena que te digo que Freezer está en el infierno. Sí, tal cual. Está ahí pegado en una mierda de telaraña o algo así raro, ¿sabes? Que no se puede mover y viendo a los niños cantando. No logro ver quién son estos que vienen ahora. Es Corpatit, ¿no? El del último. Estos dos. Corpatit malo y este es Goku con alguien que no sé quién es. Esto debe ser del super también, ¿no? Imagino. ¿Y cómo los colocamos estos tres que quedan? Este una F porque no lo conoces, evidentemente. Yo también me puse que ni a ser. El otro también una F. Este. Y el primer Corpatit malo... Es decir que... Es que tengo los cómics también. Realmente me estoy dando cuenta ahora que soy muy friki. En los cómics la trama de este Corpatit mola mucho. Entonces, es como la más épica del principio. Entonces, ¿esto lo deja en qué lugar? En... ¿Dónde he puesto a Corpatit? En una B. O sea, un poco menos que Corpatit, ¿eh? Sí. No sale Goku, ¿eh? Ni Gohan. Porque, claro, es que no es una... Es de villanos todos. Esto es una saga... Son sagas. No, son todos los malos. Pero es lo que te decía antes, que esto son las sagas. La saga del gordo, del flaco, de este, de este. Son sagas. No te salen todos los personajes aquí. ¿Sabes? Pues me ha quedado bonito. Tiermiker.com ¿Estás convencido? ¿Quieres cambiar algo? ¿Estás a tiempo? Igual bajaría al Fuget Tortuga. ¿A? ¿La? ¿A? A la A. Pues es que Vegetta nunca me gusta mucho, la verdad. O sea, sí, me hace gracia. O sea, pero no lo veo como los más guays. Pero Vegetta a la S va. ¿Qué? No, es que Goku me hace mucha gracia, la verdad. Es que que estés dudando de que Vegetta va a la S, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué te he hecho el de las sagas? Mira, te lo enseño para que lo veas. Porque si tú pones aquí... ¿Qué es lo que te quería hacer? Mira, ¿eh? Mira, mira, mira. Turo, bueno... ¿Cuándo acabamos? Mañana. Pero no hay uno más cortito. El mejor personaje de todos, Satán. ¿Qué va, tío? No, es broma, es broma. El mejor personaje de todos es... Janemba. Es el ayudante de Bills. Janemba. Es que claro, tú todos estos no sabes quién son. No. Janemba, tío, vaya distole también. A ver, vamos a hacer un poquito de repaso. Y el peor de todos es el Songwan de la última saga, tío. ¿Qué hace? ¿Y este? Este es gracioso. Madre mía. La fusión esa mola mucho, ¿ves? Sí, algo Trunks también mola mucho, sí. Sí, sí, sí. Que es como muy credillo y muy de esto... Sí, sí, sí. Son los... Este, el Gojeto son los dos personajes que mi hermano y yo en Europa 1 estaban chapados del rollo. Si no luchamos uno con este... Y los fantasmitos. Sí, es que es lo de los fantasmitos. Y el Corpatit como yéndolos a entrenar y pensar... Y qué gilipollas, ¿ves? Dependemos de estos subnormales. Qué serio, te jodí. Y... Bueno, hoy lo hemos avisado. ¿Sabes qué serie me he vuelto a ver, por cierto? ¿Cuál? Breaking Bad. Uf, Breaking Bad solo vale la primera temporada. ¿Qué dices? Es la peor. La primera de Breaking... Ay, perdón, perdón. De Breaking Bad no me he confundido. ¿Te la has vuelto a ver? O sea, me la he vuelto a ver. Me había visto hasta la temporada 3. Incluida la temporada 3. Pero las dos primeras son lentísimas. Con lo cual me la he vuelto a empezar... Desde... Pero por la temporada 3, capítulo 1. Ah. Entonces me veré lo que me queda. ¿Yo sabes cuál te recomiendo antes de que te la vuelvas a ver esta? Ya estoy enganchadísimo, me da igual. ¿Pero ya te la has visto o no? No te la has visto. No, voy capítulo 4. Vale, pues entonces... Fumé ayer tres horas. Entonces míratela. Pero luego la de Better Call Saul... Sí, es que esa me la empecé. Pero no tiene mucho sentido. O sea, me gustó, ¿eh? Pero no tiene sentido sin verme la otra. Es muy top, ¿eh? No, sí, sí que puede tener sentido. Está muy guapa, está muy guapa. Puede tener sentido, ¿eh? Que te la mires sin... Habrá algún matiz... En la temporada 3 ya está el Saúl. Sí, correcto. Y en la 2 también, diría. De hecho, porque si en el primero de la 3 ya está, en la 2 también. Sí, no sé si se parece incluso en la 1, ¿eh? Ahora no me acuerdo. Bueno, pero qué better que el Saúl es un serión. La verdad es que sí. Y... Voy a volver a dar a la música. Music. ¿Dónde vamos el viernes, Enrique? A ver, el viernes que viene. Nada. La semana que viene lo comentamos. Ah, sí. El jueves que viene, ¿eh? Cuando te vuelva a tirar de las orejas por no querer hacer stream y te vuelva a liar aquí para venir a las 8 de la tarde. Madre mía. Qué ganitas ten. ¿Y sabes dónde voy el martes 19? Que eso a lo mejor sí que no nos da para explicar, ¿no? No sé si lo puedo explicar, pero... Es que me pasa el único cartelazo de la hostia. ¿Del viernes? ¿Qué fue el kit cap de semana? Yo te he emocionado en plan, ¡buah, qué cartel increíble! Ya tengo plan de fin de semana. Entro y es en junio. Y yo, a ver, pero con todas las gracias... ¿Por qué no lo puedes explicar eso? No, porque yo qué sé, está feo. Pero... Hoy no está Fernandito con nosotros, ¿eh? Bueno, pero... Te estoy quedando en la nube. Pero es feo... Feo porque... No entiendo por qué tiene que quedar feo esto. Porque eres un futofumaporros. ¡No, lo es él! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado un cartel de junio? Como si fuera para este fin de... Ah, sí. Pensaba que hubiera sido tú al abrirlo. Era 15... ¡Hombre! 16, 17. ¡Qué grande ese Dislex con una raid de 8 seguidores! Grande, grande. Quedaros porque ahora tengo una cosa muy interesante en la que podéis participar por el chat. Y estaremos abiertos a escuchar vuestras respuestas, ¿eh? ¡Participen! Total, que el Uri es otro... No, no, ha sido solo la risa. Es que yo me he emocionado del rollo guay. Un cartelazo de la hostia en plan Mellow Mood, un montón de grupos así hiperguays. ¡Qué grande ese Dislex, eh! A ver si llegamos a 180 pronto ya. Hay plan de fin de semana ya. Y entro en la publicación para comprar la entrada y es en junio. Y yo a ver, puto... Vale, va, sigue, perdón. Bienvenidos a todos, amigos. Pues... Nuestra última parte del stream de hoy... Víctor, es un cuestionario. ¡Oh, my God! Participar todos, por favor. Es un cuestionario. ¿Qué ha pasado de golpe? Le queda uno menos para los 180. ¡Estamos ahí rondando los 180! ¿Has ganado algo o no? Ha ganado algo el Guille hoy. ¿Ha ganado el Guille algo? A ver si nos dicen. Sigue, sigue. Bueno... Lo que nos queda hoy, Víctor... Es esto. Lo proyecto directamente, eh. Sin miedo. Amigos, si os gusta Dragon Ball, quedaros. Pero hoy estamos modo frikis Dragon Ball. Palmada los dos. Evidentemente, pues bueno, ya lo sabréis todos. Ha muerto Akira Toriyama y hoy estamos un poco de... Friqueando. De frriqueando. Entonces, Víctor. Con la ayuda del chat... Tienes 25 preguntas... Oh, damn. ...para hacer hoy. Entonces... Goku atravesaba mares... Bueno, vamos a empezar de una, eh. Sí, sí, sí. Para adelante, para adelante. Estoy emocionadísimo. Goku atravesa mares, valles y montañas en su fiel nube voladora durante sus primeras aventuras. Eso sí, conforme aprendió a volar, dejó de necesitarla. Entonces, ¿a quién regaló Goku la nube mágica al final del manga? A ver, ¿los pondo así de una o me espero al chat? Chat, ¿qué opinan? A ver. Me la sé, me la sé, creo. ¿Cómo está el chat? ¿Está activo o no? Tú... Por tantar el terreno. ¿La A? ¿Pan, su nieta, te suena? La única en las que dudo... ¿Son? Y si es al final de la serie, no puede ser. O sea, es que ya no dudo, porque si la pregunta es al final del manga, es la D. Solo puede ser la D. ¿A su hijo? Dicen por el chat. No, a su hijo no. No, yo creo que le regala al luchador ese, que es la hostia, que de golpe dice que es la reencarnación del Buu. Y se va con él por ahí a visitar mundo. ¿Marcamos Up, entonces? Sí, pero ¿se puede ver ahora o dónde he esperado al final? No, no, mire. Esta página guapa que me he encontrado, que se llama vidaextra.com, está así de bien hecha. ¡Ah, no, no, no! Sí, tal cual. Pese al enorme poder latente de Up, Goku se dio cuenta de que le faltaba adiestramiento. Y se lo llevaba por ahí. De hecho, como no sabía volar, le regaló su nube. Esta página es a decir que está muy bien hecha, ¿eh? Siguiente pregunta, Víctor. Cuando Goku conoció a Bulma, este le dijo que tenía 14 años, aunque parecía demasiado pequeño para esa edad. ¿Con cuántos años participó en el vigésimo primero torneo de las artes marciales? A no ser que la pregunta sea trampa y el vigésimo primero no sea el de ese año, es 15. ¿Seguro, eh? Sí, 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 sin miedo. Pues no, ¿12? ¡Pero si tiene 14! Como aclaró Goku durante el torneo. Ah, es que no he leído la pregunta, tío. O sea, te he escuchado y ya me pensaba que Goku tenía 14 años cuando tal. ¿Cuántos participó? Tío, Víctor. No había leído que dijo que tenía 14 años. Escúchame, tío, que para algo tengo un micro, tienes unos cascos. Hostia, es que aquí, chaval, he dado un rido. Pregunta número 3. Ah, esta ha sido fallito. Uno de dos, ¿eh? Pensaba que llegarías a la 18 al menos con... No, pero si esta la hubiese leído, la aceptaba. Lo que pasa es que he leído... Pues no hace falta ni que la leas. Te la leo yo, pero escúchame. Cullones, que me cago un deu. He visto el 14 y me he frustrado. Bueno, pues no te frustres tanto porque, macho, de verdad, ¿eh? Qué chaval. Es bastante frecuente que los Saiyans se hagan cicatrices en el cuerpo dado su estilo de vida. De hecho, ¿dónde tiene Goku su cicatriz? Ayúdenme, por favor. Chat, necesita Víctor López su ayuda. Vale, te diré una cosa. Yo no he hecho el test, ¿vale? Pero yo así, viendo las cosas y viendo cómo he visto las escenas y tal, yo diría que es en su trasero. ¿Por qué? Porque la única cicatriz que recuerdo permanente... Yo creo que eso es la espalda, pero no lo sé. Es que ahora me suena como cada vez que se gira que tuviera una raya aquí, atravesando. ¿Sí? Pero no lo sé. Le damos tres segundos al chat a ver si... Por favor... Si nos quiere ayudar. Ayúdenme. Busquen en Google. Entonces, ¿cuál marcamos por eso? Yo diría la B. Porque el trasero de Goku no se ve nunca. Entonces no se puede saber. Pero sí. ¿Por qué? Porque le quitan la cola. Pero es igual, le vuelve a salir, ¿no? Ah, no, no, sale. ¿Tú marcarías la B en su espalda? Sí, yo he marcado la B. ¿Estás participando tú? Yo solo he sido una ayudita. Marco, ¿eh? Tres. Dos, uno. Dos. Uno. ¡En su cabeza! ¿Cómo que en su cabeza? ¿Cómo que en su cabeza? El pequeño Goku le dio más de un disgusto a su abuelo adoptivo. Un día se cayó de cabeza desde una gran altura y tras estar al borde de la muerte, su forma de ser cambió. Verdad. Afortunadamente, de aquel susto solo conserva una cicatriz. Esto que demuestra que por muy fan que seas de unas cosas, si eres un morado, nunca tendrás memoria. Así que hay que volver a ver las series. Pregunta número cuatro. De momento, uno de tres. Para Víctor López. Antes de convertirse a sí mismo en un androide, el Dr. Gero secuestró a dos jóvenes delincuentes con el objetivo de transformarlos en seres de poder ilimitado. ¿Cómo se llamaban originalmente los androides? A-17 y A-18. Futura mujer de Krilin. Bonny Clyde. Lápiz y Lazuli. Castor y Pollux o Richard y Mackenzie. Castor, espero que no. Lápiz, lápiz, espero que tampoco. No, a ver, lápiz, lápiz Lazuli. O sea, es como una flor. Bonny Clyde, seguro que no. Espero que no. Pues yo iba a decir eso. Tío, Bonny & Clyde. Ya, pero yo quisiera. Y Richard, espero que no se llamara un personaje Richard. Richard A. McKenzie Entonces, Víctor, no tengo ni puta idea Yo en esta no te puedo ni ayudar, la verdad Pues Castor, con todo Castor y Pollux Castor, tío, ¿cómo te vas a llamar Castor? Marco Castor No, es que ninguna de las cuatro es posible Siguiente, respondemos luego Acordémonos, eh Castor, Castor, ves con todo Castor Lápiz y Lázule Según establece el propio Toriyama En los compendios y entrevistas Ambos androides compartían nombre Con las exóticas gemas azuladas Eso sí Ambos prefieren que se les llame por su nombre actual Mucho mejor androide No debo parar A 17 Quinta pregunta Con un increíble porcentaje Anotador de Uno de cuatro, un 25% Wow No sabía ni que el padre se llama Bardock ¿Cómo voy a saber la madre? ¿No sabías que el padre se llamaba Bardock? ¿No? Mi memoria es como Hostia, Víctor, tío Te pondré a jugar al Budokite en Kachi 3, eh Una semana Te mostraré la Play 2 en el comedor Para que juguemos a eso Y curtido Bardock, el padre de Goku Ha calado estupendamente entre los fans de Dragon Ball Pero ¿Cómo se llama la madre de Goku? ¿Cómo se llama la madre de Goku? Apple Nuts Jin Jin le pega O Celipar Celipar A ver, dilo en japonés Celipar No Jin en japonés Jin Me pega ¿Marcamos Jin entonces? Sí Recordemos que estamos en la pregunta número 5, Víctor, eh Podrías Aspiras a una ¿Cuántas son? 25 25 12 para probar 12 para probar Llevas una de 4 Sin miedo Jin Jin Yo creo que no ¡Vamos! El propio Toriyama dibujó una historia corta llamada Dragon Ball Minus En la que se nos presenta a Jin La madre de Goku Más tarde veríamos fugazmente en videojuegos Y la gran pantalla 2 de 5, Víctor Que parlin, que parlin Ahora mismo estás a una de aprobar No, estoy a muchas de aprobar No, pero lo que llevas hecho del test 6 de 25 En 2008 Toy dio una grata sorpresa a los fans de Dragon Ball con Dragon Ball Z Goku y sus amigos se reúnen Un momento, ¿cuántas cosas de Dragon Ball hay? Muchas No te las acabas Imposible No te las acabas Tira, tira, perdón Un nuevo especial para televisión en el que conocíamos al hermano de Vegeta ¿Cómo se llama? Las cuatro opciones son A, Vegeta es hijo único Pregunta trampa, ¿eh? B, Tarball Tarball C En japonés todo, por favor ¿Eh? En japonés todo Que se me haga el... No se habla el japonés, Víctor Tarball C Onio Onio O D No Cava 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 me pega Pero será que no tiene hermano, el hijo puta este, porque me suena... Pero si es un especial de TV que tiene hermano... O sea, es que la pregunta ya me hace pensar que tiene hermano Es una pregunta trampa, Víctor López No me he visto ese especial, con lo cual yo me pienso que Vegeta no tiene hermano Pero será Cava Me estoy dando cuenta que a lo mejor lo que deberemos hacer no es reverlas, sino acabar de ver todo lo que hay Sí, porque... Yo la última me la vería La de Super La del torneo de Universo Yo no la he visto entera Y puede estar guapa esa Eso, el torneo está muy guapo Ya sé que te regalaré para el cumplea Entonces marcamos... Pero en catalán, por favor Cava Cava Mirad, sin mirarte Tárvado ¡Tárvado! El príncipe Tárvado es un Saiyan exiliado al que, por cierto Se hace una diminuta mención durante Dragon Ball Broly y la Batalla de los Dioses Dos de seis, Víctor Te acercas al no aprobado... Aún queda A cada paso que damos, ¿eh? Partido, partido Pregunta número siete Cuando los Saiyans con cola miran directamente a la Luna, se transforman en mono gigante Esto lo tenemos claro, ¿no? Sí, eso sí, pero que son cenos Ahora bien, también es posible crear una pequeña luna capaz de igualar el efecto ¿Cuántos cenos necesita un Saiyan para transformarse en Ozaru? No sé qué son cenos Buscamos qué son cenos Por favor Yo creo que es la luz que irradia la Luna Pero 17 millones Yo creo que es la luz que irradia la Luna Tuma Barras, barras Cenos Pues no lo sé Me sale que es un personaje de Dragon Ball Bueno, yo digo 17 millones Toma por culo ¿Como mínimo? ¡Como mínimo, eh! 17 millones No tengo ni puta idea Pero yo diría 17.000 ¿Cuántos exámenes tipo test he hecho? ¿Cuántos? Según Vegetta La luz del Sol reflejada en la Luna necesaria para provocar la transformación Debe de ser como mínimo De 17 millones de cenos Sigues en el no aprobado Que es 3 de 7 Por debajo de la mitad Queda mucho, queda mucho No te emociones todavía Queda mucho ¿Vale? 12 de 25 es lo mismo que 3 de 7 No, no, no 12 de 25 no Sí Ah, sí, pues que Pues que 12 no se lo ha aprobado, entonces Has dicho que sí antes No Profesor no puede cambiar las normas a medio examen Soy el profesor, las cambio cuando quiero Dictadura de la educación, joder Exacto Veo que lo has entendido Soy un gran profesor La mitad de 25 es 12 y medio Con lo cual se redondea hacia arriba Siempre Hacia abajo 13 para aprobar, Víctor Si haces 12 estás por debajo de la mitad Con lo cual suspendes Si haces 13 Pero es el profesor enrollado No, no La prueba con el 4,8 No, no Te equivocas Joder, puta, gonorrea Exacto Es el profesor ese Podríamos decir un nombre Ahora mismo No, porque realmente no seca ningún profesor Majo ¿Cuántos juegos Era una grande Pero me suspendía con 4,9 Sin dudarlo además Sin dudarlo Bueno va ¿Cuántos juegos Muchísimo Ha desarrollado Arc System Works Basados en Dragon Ball Dragon Ball Fighters Con Z Las dos entregas de Dragon Ball Xenoverse Contando con la saga Supersonic Warriors O Ninguno Proce Yo no venía preparado Para este examen O sea ¿Quién coño es Arc System? Arc System Works Si son por 6 juegos de Dragon Ball Son 4 o más Pero yo que sé ¿Quién coño son Arc System? Si ha hecho un juego 2 o 24 Todos los juegos de Dragon Ball Los 4 Contando la saga de 4 La que más tiene Hay muchos juegos de Dragon Ball ¡Correcto! Pero hay muchos más de 4 Sí Pero no todos han sido desarrollados Por Por eso Que yo que sé ¿Quién coño son? Evidentemente Los creadores de Guilty Gear Han desarrollado hasta la fecha 4 títulos de la mano de Bandai Namco Pregunta Número 9 Estamos en racha gente Llevas un 4 de 8 Ahora sí que estás en el aprobado Bien Víctor Bien ¿En qué consiste el método de entrenamiento del Duende Tortuga? A Moverse mucho y divertirse mucho B Estudiar mucho C Comer mucho Y descansar mucho D Todas son verdades Verdaderas Perdón Fuller Tortuga Es que mi vena Es que mi vena de haber hecho muchos exámenes tipo test Me dice Es la D Todas son verdaderas Pero Conociendo al Fuller Tortuga Es la C Entonces No sé Divertirse mucho Estudiar mucho Fuller Tortuga Estudiar Poderme trabajar Entrenar Pero estudiar A mí me suena Que pueden ser todas verdades Sí, sí, sí Es que Si la pones es por algo Pero ¿Estudiar? No es estudiar Es entrenar Si se pegan hostias No son matemáticos Pero Al estudiar la técnica Es que esto Claro Profe Me han montado un examen La C La intención me dice la C No te quejes Que las fotos no están en blanco y negro La C La C Vamos con todo Comer mucho Y descansar mucho ¿Marcamos la C? Sí Es la D Todas Cuando Goku Kirilin Se pusieron Estudiar Con Muchos Estudiar Este Les hizo pasar Toda clase de pruebas absurdas Sin embargo Su base Es bastante sencilla Moverse mucho Estudiar mucho Divertirse mucho Comer mucho Y descansar mucho A lo mejor no eres tan fan Como te pensabas No, no Comprarte cuatro muñequitos No te hace fan de Dragon Ball No tiene nada que ver Ser fan Con no tener memoria Porque se han fumado muchos porros Pero que manía con culpar a los porros Tío Yo de lo que he visto me acuerdo Yo no Pues tienes un problema O sea me acuerdo Pero no de todo Joder No, no Tienes un problema muy serio Víctor Y tú no lo quieres asumir Pero tienes un problema muy serio Es la cámara de la reflexión esta Tienes un problema de verdad Pues vuelve a dar normal Un problema Una solución Deja mi memoria en paz Pregunta número 10 Según registra el Scouter De Vegetta Antes de destruirlo ¿Cuál es el nivel de poder de Goku Sin usar el Kaioken Durante su enfrentamiento Con Nappa A Más de 8000 unidades B Más de 9000 unidades C Nivel 1 de poder Saiyajin O D 300 kilojulios Julio Julio Vale Descartamos las dos últimas Entonces entre la primera y la segunda Tú comprenderás Yo fan no soy Lo acabo de descubrir Porque estas gilipolleces ¿Quién coño las vas a ver? 8000 o 9000 Pues 9000 que es más alto Yo qué sé 9000 marcamos entonces Sí No olvidemos que ahora estás en un pésimo registro De 4 de 9 Ya, ya Pero que le voy a hacer 8000, 9000 9000 Sí, sí A la una A las dos, a las tres Pues no, 8000 Es que Pese al meme de internet El poder de El nivel de poder que despliega Goku Al enfrentarse a Nappa Sobrepasa Las 8000 unidades Sobrepasa Casi 9000 Arredondea Pero es que la pregunta pone Más de 9000 Si arredondeas no son más De verdad Una cantidad que llegaría A multiplicar por 4 Gracias al Kaioken Durante su combate con Vegeta Un vergoño Un farío 4 de 10 Víctor Ponme 8000 25000 Es que vaya mierda de profe, tío ¿Tú crees que debe venir para que me hagas este examen? Humillado me voy Te estamos haciendo este examen porque has suspendido en junio Y tienes una vida extra Gracias a la gente de vida extra Que hace estas encuestas tan chulas Para que podamos Eh Voy aprendiendo, eh Parece que no Las promociones de BNBL No, pero Pero encajar cosas una tras otra 11 tras otra Estoy forzada Ya, es que me he venido arriba y Pregunta número 11 En el planeta Tierra del dragón Wold Podemos encontrar animales Antropomórficos Dinosaurios Robots Monstruos Seres humanos Pero ¿Qué es exactamente Ten Shin Han? Eso suena a chino Aunque no lo quieras, eh Es increíble A japonés, perdón Ten Shin Han O sea, no ¡Ah! Un humano con tres ojos Sin más ¿Puedes buscar qué es Triclope? Es tres ojos Triclope es un ojo Un simple humano con tres ojos B Un monstruo C Un Triclope Alienígena O D Un mutante No entiendo muy bien ¿Qué diferencia hay entre La primera y la tercera? No, entre la primera y la cuarta Y la segunda y la tercera Bueno, sí No, porque Porque si es un mutante Pues un humano con tres ojos Es un mutante, claro Pero bueno, ahí queda Yo creo que es la primera Pero es que no No sé Sin más Un humano O sea Por todos los bichos que hay en Dragon Ball Este es humano Pero los humanos Pero tiene tres ojos Pero yo te soltaré una pregunta Los humanos tienen tres ojos, no Pero No, imbécil Escúchame, joder Es que es tonto, tío Los humanos corrientes de Dragon Ball ¿Tienen superpoderes? Kryn sí O sea, poderes Pero Kryn es un humano a secas Sí Y saca el varo ese Tiene como superfuerza para ser humano Quizá yo tampoco Y el Yamcha también Quizá yo tampoco era tan fan como pensaba Pero No tienen ningún tipo de descendencia Árabe O algo O sea El Temrochi también No sé El Fui Tortuga Árabe Quería decir super Saiyajin Perdón ¿Por qué? ¿Por qué con esto ha salido árabe? No, ha sido una broma racista Gratuita Totalmente Totalmente gratuita Entonces, Víctor ¿Qué te parece que es Tenjin Han? ¿Un humano con tres ojos? ¿Un monstruo? ¿Un triclope alienígena? ¿O un mutante? Humano con tres ojos Vamos para el Cinco de once Marcamos la A Un triclope alienígena Habiéndome dicho tú que triclope es tres ojos Sí, bueno, pero es que un humano con tres ojos también son tres ojos Ya, ya, pero Si tiene eso un nombre Malo sería que Ya, que no fuera el nombre Sí, ahí te he visto hace Pero, bueno, ágil no Ágil tarde, ágil tarde Exacto Está bien Llegas tarde a los sitios Pero bueno, no está mal Pero voy a suspender, tío Entonces, Víctor Llegamos a la última pregunta Y como Pañora por no haber aprobado de momento la primera mitad del test Cuando acabe esta pregunta Vas a tener que hacer una marcha forzada a la nevera Muy bien Si hubieras aprobado hubiera ido yo Pero, ¿cómo no? Pregunta número doce Doce, 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 doce Seguimos en un cinco de once, ¿no? Mira, son estas preguntas O sea, si alguien se sabe estas preguntas Que venga y haga el puto test Bueno, ya no Pero ¿Qué coño es esto? Cinco de once, vamos Cinco de once No me parecen tan mal No es eso ni de coña ¿Ha acertado cinco? ¿Cuatro de once, quizá? Creo que sí Cuatro de once Cinco de once me parece muy bien para mí ir de preguntas Respondemos esta y hago el recuento Mientras tú estás yendo a por la recarga, ¿vale? Pregunta número doce En general, la obra de Toriyama Está cargada de guiños a películas Y series que le apasionan ¿A cuál de estos personajes cinematográficos No se ha rendido homenaje en Dragon Ball? A Darth Vader de Star Wars B El T-800 de Terminator C La momia O D El monstruo de Frankenstein La momia seguro que sí Frankenstein también T-800 No sé qué coño es Terminator, bro Ya, pero T-800 es solo Terminator Es un robot de Terminator Pues entonces seguro Porque hay robots Y Darth Vader no me suena Haber visto ningún Darth Vader Yo quizá aquí Darth Vader es como muy raro Con meterlo en Dragon Ball Yo quizá aquí te daría toda la razón Y yo creo que votaría A Darth Vader Pero ahora te pondrá En el capítulo no sé qué ¿Se vio una máscara de Darth Vader? La foto esta es una mención a Pero eso no es Dragon Ball, ¿no? No parece Dragon Ball La foto que te he puesto en el examen Pero eso no es Darth Vader tampoco Bueno, pero la máscara Podría ser un guiño Perfectamente a Darth Vader Entonces ya me voy No, si te vas Darth Vader A A Darth Vader Vamos ¡Correcto, Víctor! Y te pones con un increíble Ahora lo contaremos Pero con a priori un 5 de 12 Toriyama es un fan declarado de Star Wars Pero el látigo del emperador palpitante No aparece en el Dragon Ball Eso sí Le ha dedicado Le ha dedicado varias ilustraciones Muy especiales O sea, que podría haber salido también Sí, pero es rarote Quizás lo que menos pega O sea, el Frankenstein Sale Sí El primero La momia también La momia Ah, sí Sale un personaje que está ahí Como todo vendado El Terminator no lo sé Cuando sale Los androides Bueno, sí, un robot Puede ser Pero Darth Vader ¿Cómo cuelas la máscara? Y algo tan característico de Star Wars ¿Sabes? Como si pones una máscara de Spiderman Es Spiderman A lo mejor no podría haber puesto Las pistolas de la policía Que fueron de ¡Piu! ¡Piu! Pero no sería Darth Vader Sería Star Wars A lo mejor eso lo ha hecho Y Pues voy a hacerte el recuento de Puntuación ¿Vale? A ver cuánto Es tu pésima puntuación Remonto al final Una Dos Ah, no, no, no Una Dos Tres Cuatro Cinco de doce, eh Ahora mismo Nos encontramos a que Víctor López Acierte una más Para llegar al aprobado En el test De Dragon Ball A ver ¿Qué voy a decir, eh? Está siendo chunguillo Yo creo, ¿no? O sea, en plan ¿Qué os parece, chat? ¿Vosotros creéis que Adivinaríais Más que Víctor Ahora mismo? ¿O más o menos creéis Que iríais por ahí? Yo incluso Quizá Quizá Hubiera probado alguna menos O sea, hubiera acertado alguna menos Estoy casi convencido Más o menos quedaría igual Porque unas sí y otras no Pero está chunguillo El test O sea, no vamos a No vamos a negar la realidad Que está chunguillo, chunguillo El puto test Este de vida extra Que no sé si tienen más Pero ya investigaré Porque me ha venido hoy Para la sección Me ha venido De locos Para la sección de hoy El test Este Y Tengo intención De si mañana Lío al Víctor Por la noche Que no lo creo, ¿vale? Montar la Play 2 Para hacer un vicio Fuerte Al Dragon Ball Y hacerle El último O el El domingo por la tarde No creo Porque estaré de viaje Pero A lo mejor Lío al Víctor Para hacerle el último homenaje A Al señor Toriyama Y Montamos aquí el Dragon Ball Que lo tengo Como podéis ver Tengo ahí los juegos De la Play 2 Y a lo mejor Pues lo puedo liar Al Víctor el viernes Y Nos podemos jugar Al Budokai Tenkachi ¿Qué haces mañana? Me quedo Ah, no Y yo mañana también he quedado Claro Yo mañana me voy Sí ¿Y el domingo por la tarde? Domingo por la tarde Pues no Era un domingo A la tarde Los coches de choque Biri, 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 biri Pero es muy pronto Para negociar el fin de semana Muy pronto Para negociar el fin de semana Entonces, Víctor He hecho el recuento Y llevas Siete de doce ¿En serio? No Vuelvo a recontar bien Es imposible eso Cinco de doce Entonces ahora mismo Sería un suspendido Por los pelos Seguimos Me veo con fuerzas ¿Sí? Las preguntas De mi mierda Bueno, tampoco tienes otra opción Que no sea seguir Sinceramente Sí, hombre Te vas a ir a tu puta casa Te vas a ir Tonto Puedo ir a este Pregunta número trece ¿Cuál es el primer premio De la categoría infantil Del Vigésimo quinto Gran torneo De las artes marciales? Combatir contra Mister Satán Combatir contra Mister Satán Y quinientos mil cenis Combatir contra Mister Satán Y un millón de cenis O De Combatir contra Mister Satán Y diez millones De cenis Creo Que uno de los premios Es combatir contra Mister Satán Vaya Yo creo que no tienes Ni puta idea De cuál es la respuesta Lo que pasa es que Lo otro no lo tengo claro Del todo Porque al ser Cens Que me importa Tres cojones No lo sé O sea ¿Qué quiere decir? Es solo combatir Contra Mister Satán Creo yo Pues que luego Te ponen dinero Por ahí Por el medio Y es en plan ¿Qué buscas? Combatir contra Mister Satán Sin dinero Porque es infantil Cojones Diez millones De Es que Diez millones Sin duda Sin duda alguna El premio Que reciben Los campeones De la edición infantil Del gran torneo Es bastante generoso Y los diez millones De cenis Tampoco están tan mal Diez millones de cenis Si acertar yo esto Madre mía 5 de 13 Víctor Vuelve el beef A Una parte buena Porque te decía yo No estaba el hombre este En GT Pregunta Número 14 Pese a que Las aportaciones De Akira Toriyama En Dragon Ball GT Fueron escuetas Se dio continuidad A su obra Con nuevas aventuras Y villanos ¿Sabrías Cual de estos enemigos No pertenece A Dragon Ball GT? ¿Puedo pedir La pista de Google? Ah No Que es buscarlos Verlos Solo Porque sé que dos no Pero los otros dos No sé quién son En Google Imagen Es el mismo Será el mismo resultado ¿No? Es que si me pones Dragon Ball GT No tiene gracia La pregunta No puedes No puedes mirar Google Zamasu Zamasu Vaya gilipollas Tío Me cago en su puta madre Tío 6 de 14 Puede que las tramas De Dragon Ball GT Se pasaran de retorcidas En determinados episodios Como bien apuntabas antes Pero el arco argumental De Trunks del futuro De Dragon Ball Super No se quedó Atrás Zamasu Era la respuesta correcta A la pregunta Ah Super Claro Tampoco No ibas a ver Bueno Se ve que se han pasado También un poquito ¿Dónde podemos ver Dragon Ball Super? Gratuitamente ¿No? En internet Pero está en japonés Doblado Creo Ahora igual ya está En castellano Pero no está En ninguna plataforma Pero en la época estaba Como japonés No creo que no Pero seguro que en DVD O alguna vaina así está Si es igual Si es una tienda A ver ¿Crees que podemos buscar? Internet mismo Es que no sé si se ha doblado Uh Los cómics No, 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 no Claro A ver el DVD último ¿Perdón? Que salía un DVD El último ¿Aquí? Sí La derecha A ver A ver Formato Subtitulado Japonés Es que no creo que se haya No creo que se haya doblado esto Creo que no Porque no se ha emitido Por Super 3 Claro Es que si no lo van a emitir No tiene mucho sentido Pero las pelis tampoco ¿Sabes? Y están dobladas Porque ya pagaban A los dobladores Para solo sacar la peli En cines Pero porque en cine Yo me vi La última de Broly Me la vi en catalán En el cine Hácelo mucho además ¿No? Igual ya hace Un año Estaba aquí Vivíamos en el piso Hostia eh Me acaba de dar un shock Cuatro años exactos hace De que nos confinaron Ahora por la cara Madre mía eh ¿Por qué no vi Dragon Ball Super En la época del confinamiento Víctor? Porque viste seguro Tres mil cosas más O sea es que Es lo que te decía antes Fue la época además de decir Voy a verlo todo O sea me vi Muchas series enteras Y no se acababan Ni pelis Y momentos de decir Buah pues no hago nada ahora O yo que sé Con mi hermano también Hacíamos un montón de cosas Pero era en plan Me vi unas cuantas eh Peaky Blinders Oa Black and Bad Y bueno yo tenía la suerte De tener la perra Entonces era como Buah vas por la calle Sitios que no hay nadie Que nunca en mi vida Lo he visto sin nadie Que heavy eso eh Bueno va No te lío más Perdón Va que te Ha sido para que perdieras el hilo Pregunta número 15 6 de 14 eh No lo olvidemos Dragon Ball Super Amplió los horizontes Del Dragon Ball World Dragon World Presentando 12 universos Colmados de poderosos Luchadores Y dioses ¿Cómo se llama el dios De la destrucción Y el ángel Del universo 6? A Champa y Vados B Belmont y Marcalita C Virus Y Whis Y de Piccolo Daimao Y Kami Sama Creo Que esta te la sacaba Por lógica No en verdad no Por lógica no Pero es que me suena a un nombre Puedes subir arriba un momento La pregunta de antes Y a la de antes Vale Baja ¿Qué has tramao con esto? Para que no va a repetir Pero es que no sé No sé ningún ¿Puedo marcar yo a ver? La A o la B Pero A mi me suena Que antes has dicho Cuando hacíamos el title list Mira Lo tengo aquí Ah No lo tengo aquí Ah Porque lo he movido Ah Lo he movido Creo que a lo mejor Tengo la imagen A ver Suda Suda Dilo Ya está Lo he descargado No lo he llevado a descargar Esto Pero soy un genio Es un normal Creo que es Belmont Y Marcalita Porque el El gordaco ese Que has dicho Buah Este me suena Que era bueno No sé de qué Ah sí Se llama Marcalita Creo que se llama Belmont Vaya Marica Marica Pero como sea incorrecto Me voy a quejar Ahora Por eso voy a hacer Una comprobación Técnico-táctica Que es Poner Belmont Eh no Esto no Profe Pues no No es el que decía yo Víctor Sigues con tu Seis Con tu Cinco De quince Un corrupto Pero sí Te quedan Te quedan Diez preguntas Y tendrías que acertar Siete Para que este stream De hoy No acabe con un Superchupito Perdón ¿Eso es el suspenso? Sí O sea tú incentivas a eso A que el sistema educativo Si suspendes Te da alcohol No soy yo Víctor O sea Es que el aceite Vale más Que el alcohol Correcto No soy yo Es el sistema ¿Vale? Por eso Tú eres el sistema educativo Me estás haciendo un examen Por eso soy yo el sistema Bueno va Tengo que Seguir mis Cauces Porque eso es lo que hacías Cuando suspendías Te vas a casa Bueno ¿Te acuerdas un momento? Hago un paréntesis muy grande Pero Globales de segundo de bachillerato Primer trimestre O segundo No me acuerdo Pero acabar Primer primer Acabar todos los exámenes No sé si todos Pero como mínimo Era viernes Era viernes Nos quedaban Dos días de exámenes El último día Bueno porque seguían El lunes y el martes Pero había un fin de por medio Y acabar el viernes Como a las doce Y decir Vamos a mi casa Que no hay nadie ¿Qué fuimos? Laia tú y yo igual Y luego vino el Ferran Y luego el Ferran Madre mía Voy a críos Y vaya borrachera Pillamos La maquinita de liar Vaya Dios Eso es historia Había del fútbol Historia del fútbol Eso es eso Eso era así Eso era así Factos Esa casa Que invadida estaba En bachillerato Pobrecita tu madre Se puede explicar Un día que vino tu madre A la hora del patio Cuando no tenía que venir A la hora del patio Y nosotros subíamos A la casa tuya A la hora del patio Cuando no teníamos Que subir a la hora del patio Cuando esté mi hermano Eso lo explicamos Un día que él también estaba ¿Eh? Risas 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 Arisa Un abrazo a la guapo Me gustaba la Arisa también Es verdad Y no sé si el Uri El Uri igual no No El Uri no El Uri no Bueno Pregunta número 16 5 De 16 Entramos Víctor En un momento ya Complicado Para tu aprobado 7 8 Cell Intentó desatar La cólera de Gohan Produciendo versiones Reducidas de sí mismo Para que asaltaran A los guerreros Z ¿Cuántos Cells Fueron creados Durante el Cell Game 4 1 Por cada Super Saiyan Muy difícil esto 7 8 O Pregunta En el Número Letra D ¿Me puedes ayudar en esta? 1 Por cada participante Del Cell Game ¿Me puedes ayudar en esta? Yo te puedo ayudar en todas Si no las sé tampoco Porque yo sé que es 1 Por cada persona Que había Sin contar a Gohan Pero esos no participaban En el torneo Solo participaba Goku Entonces han de contar Cuántos eran Si 7 u 8 A no ser que digan No porque todos participaban Pero no participaban Pues si yo recuerdo Varias escenas De alguno de los héroes No es todos Uno O sea un bicho de estos Para cada personaje Para que Gohan rabie Vale Correcto Pero Esos personajes No participaban en el torneo 7 7 ¿Cuántos son? Krilin Yamcha El de los tres ojos Colpatite Goku Vegetta Es que ya son muchos No son 5 al momento Nos faltarían aún 3 personajes Y el pequeñito Del... El Chaus El Chaus 6 El Trunks Imagino 7 No el Trunks no sale hasta el final Ah es verdad Y el Krilin 7 7 7 u 8 7 va Bien La que te he quitado antes Por la que te la hago ahora Ponme Ponme preguntas Del Z Es que Z sí 7 De 16 Pregunta número 17 Pides del Z Pues aquí te llegan Dragon Ball Es un manga intenso Pero también hay mergen Para los personajes Con un extra de motivación Especialmente si son liderados Por Genew ¿Cuál de los siguientes No pertenece A las fuerzas Especiales De Freezer? Lo tengo clarísimo Yo creo que la fe No me suena Es lo único que no me suena ¿No te suena El mítico Recum? No ¿Tú no has jugado a videojuegos Del Dragon Ball ¿No? No muchos Se nota De la Play 2 Algunos Se nota Se nota Te falta calle Es rico Te falta calle Correcto Víctor Ah porque Jiren es el Entiendo Jiren accedió a vestir A conjunto Con las tropas Del orgullo Pero hay que recordar Que el luchador más poderoso Del Décimo primer universo Es bastante desganado Para según Que cosas 8 de 17 Víctor Vamos Menos mal Que el Z se te daba bien No pero porque era el único nombre Que no me sonaba Encima me pone el juego Acaba de escuchar ¿Qué juego? Pregunta 18 ¿Qué juego de Dragon Ball Incluyó como extra El remake del film Inédito en Occidente? Dragon Ball Z Gaiden El plan para erradicar A los Saiyans No tengo ni puta idea La primera Es a nombre de Call of Duty Infinite Wall Sí La segunda The Need for Speed Que significa Vars Vars Es como Quemar Creo No sabría decir Quemar el límite Puede ser La tercera Es como muy Japonés No y que la tercera Es segunda Y la cuarta No puede ser Porque es dos No puede ser Algo inédito Y que sea dos O sí Pero sería raro ¿No? Yo es que De aquí hay Tres Que no tengo claro Que sean parte De un videojuego De Dragon Ball Ultimate en Kaichi Estoy seguro Que sí Que es un videojuego De Dragon Ball Sí Porque sí Pero el resto No Pues vale Tres Uf Esa era de la dos Tu lógica Se ha ido A la justísima Mierda Si bien esperábamos Nuevos personajes Y más escenarios En la secuela De Dragon Ball Z Que cojones Ragging Blast Su máximo reclamo Fue la inclusión De esta nueva producción Animada O sea La gente se compraba Un videojuego De 60 pavos Para ver la serie Está bien No es justo Siete ¡Qué mierda de peli! De dieciocho Fui al cine A ver esto ¿Tú te crees? Pues entonces Te lo sabrás ¿No? No Porque era muy pequeño Cuando salió esto Pero que Me acuerdo de salir del cine Y decir ¿Qué puta basura Acabo de ver? Yo no lo he llegado a ver Porque dije No tiene mucho futuro seguro Mira un despropósito Uy La pregunta aparte Parece jodida Encima que actor Yo que sé que actor Para muchos La adaptación a la imagen real De Dragon Ball Fue un despropósito Estas son las palabras Literales que acabas de usar Aunque contó Con algún rostro conocido ¿Qué actor interpreta Muten Roshi En el film Y el videojuego Dragon Ball Evolution A Chou Yun Fat B Jackie Chan Ojalá sea Jackie Chan C Jet Li O D Pat Morita Jet Li Y quién es Me suena mucho también No Es Bruce Lee No es Jet Li Entonces Jackie Chan Espero que sea Jackie Chan Por favor Hombre En plan Me molaría mucho Que fuera Jackie Chan No lo es Chou Yun Fat Pero es que yo no sé quién es En plan No tenía cara Jackie Chan Tras labrar Una carrera en Hollywood Y Asia Con películas del calibre De El Monje Piratas del Caribe Oh ya sé quién es Ya sé quién es Puta idea Pero bueno 7 de 19 Víctor Te quedan 6 No 5 Está jodido 6 No porque la 19 Ya la hemos hecho Ah pues 5 Claro Tienes que acertar las 5 Sin miedo Bueno no Para probar no te da ya Joder Voy a ir a junio Voy a ir probando Voy a ir preparando el chupito Voy a ir a junio Que no nos da Como al Barça Eh Que mañana nos toca el PSG Y nos lo revintamos Si Si ¿Quién nos toca mañana? Suéltalo Ahora Vamos Bono se ha dormido Ojalá Pero nos va a tocar Tan claro Hace una pinta de Atlético O PSG ¿Sabes lo que he visto yo? Y el Atlético nos echa afuera ¿Sabes lo que he visto yo también? Que la última vez que el Barça ganó en octavos Al Nápoles Quedando 1-1 en la ida Y 3-1 en la vuelta Fue en el 92 No, no, no No, no Luego nos tocó el Bayern en Nos metió 8 Y nos metió 8 ¿Sabes que era esa suerte? Que Coutinho ya no está en ese Bayern Que ahora sí da y vuelta Porque ese fue el año del COVID ¿Nos pueden meter 16? Nos pueden meter 16 La IA dice que gana el Barça a la Champions Sí, sí, sí Eso es lo que te he contado ayer Que la IA O sea, lo mismo que dijo Que el Mundial lo ganó a la Argentina Dice que ganó a la Champions Y solo se ha equivocado en un resultado Que es el Atlético-Inter ¿Que quién decía que ganaba? El Inter Pues ya se ha equivocado Bueno, pero uno Y aparte que sea Atlético-Winter no cambia Sí, sí que cambia ¿Sabes por qué? No cambia, no cambia Porque el Barça no va a poder ir al Mundial de Clubes Bueno, pero ¿a quién le importa el Mundial de Clubes Cuando vamos a ganar la sexta? A ver Yo le acabo de preguntar al ChatGPT Vale, pero esto es un ChatGPT gratis Eso lo ha hecho algo Que le pones estadísticas Pagas Analiza cosas Y a penaltis el que se ha equivocado Claro Es que es el único que se ha equivocado Ha sido a putos penaltis Y por un chute de Lautaro Que lo tira a la cuarta gradería ¿Crees que Lautaro lo fue a verede Para desmentir el IA? Me dijo a tomar por culo Yo no me dejo guiar por un robot Total, ya soy campeón del mundo Pero eso Pero encima Los emparejamientos son Barça-PSG Barça-Madrid Y final contra el City Que es en plan No tiene sentido que el Barça gane eso Pero la IA va con todo Al City no le ganan Y al Madrid ni al PSG Pero Al PSG Al PSG tampoco No, no Y al Madrid En semifinales de Champions ¿Qué coño vas a ganarles? Ojalá, ¿eh? Pero Negreira Negreira Europa Negreira Boys Yo si es por Negreira Boys Negreira Boys Negreira Boys Sería la polla Joder, sí, sería la polla Sería muy top, la verdad O sea, le ganas las semis al Madrid En el año de Bellingham y Pinichus Y guau Seguimos Seguimos Pero me ha emocionado este momento Así que me imagino la sexta Pregunta número 20 de 25 Entre finales de 2018 Y principios del 19 Toy Llevó a Broly Y otros personajes Al canon de Dragon Ball ¿Qué número de largometraje es Dragon Ball Super Broly? La Duo La 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 once La veinte La veintidós O la treinta La veintidós ¿Sabes por qué? ¿Cómo puede ser? Si esa es la que yo vi en cine Y hemos hablado antes Porque no deben llevar Cincuenta pelis, tío No, pero lo que te decía O sea, que fue hace un año ¿O no? Hace el 2015 Sí, pero de aquí a que saliera en Japón Y luego aquí y tal Pues quizá Ocho han hecho Yo solo creo que tenía más de diez En DVD Igual más de veinte también ¿Sabes qué? ¿Veintidós más once? ¡Tres y tres, amigos! De Dragon Ball Super, ¿eh? ¿Cómo de Dragon Ball Super? No, claro, pero ¿qué número de largometrajes es de todas? Sí, pero ¿cuántas películas habían hecho hasta ahora? Yo diría veintidós Yo es lo que te digo Creo que tenía como diez o veinte pelis Entonces hay que ser veintidós o treinta Pero treinta son muchas, ¿no? Y veintidós es un número muy raro ¿Número raro o número alto, Víctor? Veintidós, veintidós Veintidós No, lo sé, voy a probar todos Es muy difícil Marcamos veintidós Serán treinta, tío Es que me cago en diez Por veinte Aaaaaaah Dragon Ball Super Broly Fue presentado oficialmente como la Vigésimo segunda Película de Dragon Ball Eso sí ¡Eh! Ah, has dicho segunda Y pone veinte La vigésima Película de Dragon Ball Eso sí Es la primera que se estrenó bajo el sello de Dragon Ball Super Que te había escuchado y no había leído Me he puesto tenso Pregunta número veintiuno Akira Toriyama Ha diseñado toda clase de personajes Més allá del manga y el anime Aunque no todos ¿Cuál de los siguientes No ha sido diseñado Por Toriyama? Ah La androide veintiuno De Dragon Ball Fighters El Saiyan Shalot De Dragon Ball Legends Seals De Dragon Ball Heroes O Broly Del Film Dragon Ball Z Estalla el duelo ¿Qué es eso? Madre mía La B ¿Seguro? Sí, sí, sí Sí, este lo conozco yo ¡Un carabés! La sexta Tengo que comprar el adaptador de iPhone otra vez ya Se me ha roto Y necesito poder subir la música En carabés En carabés El diseño de Shills Lleva la firma de Toyotaro El discípulo de Toriyama Y dibujante del manga oficial De Dragon Ball Super Así que nada Seguimos para bingo, ¿no, Víctor? Sí, igual 22 de 25 Quedan tres preguntitas, Víctor Tíale, tíale Te tiro un cara a oculos, ¿vale? Ahora mismo Tenemos Chupito Como consecuencia de tu mala puntuación en el test Si aciertas estas tres Nos libramos del Chupito Vale No tengo nada que perder Pero Siempre hay un pero No soy racista, pero Si fallas Dos De estas tres ¿Te has visto cómo son las preguntas? Doble Chupito ¿Te has visto cómo son las preguntas? Es la oferta Y ¿Qué te hago? Bueno, esto lo hace, ¿no? Mira, vale Mira, te propongo un juego más Mira Si fallas las tres No, perdón Si volsó tu turno me va a probar Si fallas dos o tres Tú haces dos chupitos Los dos Los cojones, yo Y yo uno Si fallas una sola pregunta Yo hago dos chupitos Yo hago un chupito contigo Y si fallas cero preguntas Te libras del chupito Y yo hago dos chupitos No, no, no No acepto Si no fallo ninguna No va a existir Entonces Si acierto dos Que es muy difícil Yo no hago chupito Y tú haces uno Y si acierto una Que es lo más probable O ninguna Entra dentro Hacemos los dos Dos chupitos No, vale Si acierto Cero aciertos Dos chupitos para los dos Un acierto Un chupito Dos aciertos Uno para mí Uno para ti Y tres Libras el juego Perfecto Entonces sería más justo quizá Que tres Yo haga un chupito Y dos Libras el juego Si Dos aciertos Libras el juego Tres aciertos Yo hago un chupito Un acierto Tú haces un chupito Y yo también Y yo también Y cero aciertos Tú haces un chupito Y yo no No Cero aciertos Hacemos los dos 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 Bueno, vale Da igual Mira, ya te liaré luego Es que Me quiere liar aquí Si se suscriben También hacemos chupito Por la suscripción No lo olviden, eh El tío aquí Pregunta número 22 Cop 3 Vamos a que falle Víctor López Para que hagas muchos chupitos Antes de ir a cenar La raza de los Saiyans Es fascinante Y dispone de habilidades únicas ¿Cuál de los siguientes No es un rasgo característica De los Saiyans De pura sangre? A Se vuelven más fuertes Tras cada combate B Nacen con cola Aunque es su punto débil D C Nunca les cambia el cabello Y D Tienen una juventud Extraordinariamente larga Gracias, Tess Por ponerme una pregunta así La C Nunca les cambia el cabello ¿Pero qué? Se vuelven más fuertes Tras cada combate Pues eso es verdad No Tras cada combate no Se vuelven más fuertes Cuando entrenan No Cuando más reventados acaban Más fuerte Sí Cero de uno Que sí, coño Víctor Pero eso es mentira Si les cambia el cabello Si les cambia el cabello Dice No es una característica Eso está mal Víctor Lo han robado No se vuelven más fuertes Tras cada combate Sí Se vuelven más fuertes Después de un buen entrenamiento Que no Que cuanto más hechos mierdas acaban Más fuertes se vuelven Si es lo de los Saiyans Los Saiyans Ganan fuerza Tras sobrevivir a un combate En el que están Al borde de la muerte Eso Justamente Pero si se enfrentan a seres Menos poderosos que ellos No se vuelven más fuertes Bueno, cada combate Es que no tienen combates flojos No existe eso en Dragon Ball Eso es una mierda pregunta Y sí que les cambia el cabello Joder Si les cambia de amarillo a negro Y a azul Si los pone ahí en la foto Me han robado Cero De uno Pregunta número 23 No, no Yo no quiero jugar más Parece que quedan tres preguntas ahora Ya Lo estaba diciendo ahora Vuelvo a otra oportunidad Dale A los Saiyans La comida les puede Pueden ingerir Cantidades abrumadoras De alimento Y su estómago Parece no tener fin Pero ¿Qué comen los namequianos? A Lechugas azuladas Ranas con antenas B C C C Una papilla especial O D Nada Los namequianos Solo toman agua Que no miren Google Payo Que no miren Google Que no me miren Google ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Más ves juega Jaringa o la cámara entera? No, me has librado No me has puesto el tabletrío Porque solo te he tenido que meter una bronca Porque solo te he tenido que meter una bronca ¿Vas a volver a poner? Está puesta ahora mismo No, pero ha de ser que hagas popo Tres, dos, un ¡Eh! Otra Uy, la mano Espera, espera Otra oportunidad Tres, dos, uno ¡Eh! Perfecto Sigan Pregunta número 23 ¿Qué comen los namequianos? No tengo ni puta idea Pero ¿Marcarás la D? Nunca he visto a Corpatit comer nada Entonces Las ranas con antenas tienen pinta de estar más buenas que tú Probablemente Tú estás buenísimo ¿Tú a Corpatit comer una rana? No lo recuerdo Ahora te dirán en el manga Salía una escena que se veía a Corpatit comer una rana Pero ¿Entonces marcar rana? No, no, marco nada Ah, vale No se te veía tan claro ¿Nada? Nada Muy bien, Víctor ¡Uno de uno! Bebes Y tú también de momento De momento puedo llegar a tres ¡Veinticuatro! ¿Cuál de estos De estas formidables guerreras No se ha transformado en Super Saiyan en la pequeña o gran pantalla? No sé quién son los tres últimos ¡Mi amor! ¡Espén tú un agua! Es una broma Con mi... Con mi casa He dicho agua entera de un eructo Puedes decir ¡Ale ti! ¡Ale ti! Lo puedo probar Lo puedo probar Lo puedo probar Pero antes por favor La A ¡Aleluya! Pan La B Kale La C Kaulifla O la D Kefla ¡Keflama! Eso que le estás jugando ¡Keflama, niño! Eh... No sé Un, dos... A ver, dime un número No No, ¿por qué? No El ocho Kaulifa No, es que Kaulifa no es nombre, tío ¿Quién coño es Kaulifa? Ah, no se ha transformado Kaulifa es el nombre menos épico Kaulifa ¡Pan! ¿Pan? Según Goku Su nieta Es la que Tiene más madera de la familia Con todas las realidades Que hasta la fecha No la hemos visto Transformada en televisión O en alguna de las películas De la Toy Animation ¡Uno de dos, Víctor! Solo aspiras A liberar Nos libero A liberar Pero ¿sabes qué? A mí ya el... A mí ya el chat Les hemos hecho un poco de spoilers Porque he bajado así un poco la pregunta Y me ha gustado ¿Sabes por qué? Porque la pregunta 25 Habla de los videojuegos En los videojuegos Hemos visto toda clase de transformaciones Saiyan De carácter extraoficial ¿En qué juego puedes jugar con Raditz y Nappa Transformados en Super Saiyan 3? ¿Tú crees que el Raditz con Super Saiyan 3 debe tener el pelo corto? No, es el Nappa El disco que te falta ¿Por qué me ponen una foto de un calvo? Porque es el Nappa Pone Raditz y Nappa Pues que me ponga Raditz Por eso Nappa ha transformado en Super Saiyan 3 Nappa es calvo igual, ¿no? Aunque sea Super Saiyan 3 No lo sé Yo no he visto un juego este Ahora busquemos una foto ¿Te imaginas qué dulce? O sea, una mata No sería extraño Más extraño que un chicle sea gordo ¿Un chicle? El Bu No sé, lo único que me suena es el Es el D ¿Pero has jugado al Xenoverse 2? No Muy poco ¿Y los has visto como Super Saiyan 3? No ¿Entonces no crees que a lo mejor Marcar... Pero nosotros no sé ni que son juegos Pero yo no creo que te hayan puesto algo Que no es un juego de aquí Mira Pues Fusions Vamos con todo Lo han puesto fácil Es marketing Y es que te diría Es un juego de Fusions Antes de marcar Te libras o... Bueno, nos libramos o no Yo te diría Fusions o Extreme Butoden Por los nombres A partir de ahí Marcamos la A Dragon Ball Fusions Es que es muy fácil Pero Extreme va Como sea Fusions Te apuñalo Por favor Este botón Super Dragon Ball Heroes Somos unos mataos Me cago en tu prima Que nos toca hacer un chupito A ver, Víctor ¿Te ves capaz De entretener la gran pantalla Mientras yo preparo Dos chupitos rápidos? No, yo ahora mismo no me veo capaz de nada Tengo mucha... Lo siento Me he aguantado la A Lo he hecho mal Es que no es de... El primero es el menos de exagerar Ah, Letty Pero claro, es que en la... Letty va sin erupto Entonces es solo la A Es el erupto y Letty Eso lo puedo hacer seguro fácil Rápido, ¿sabes? Eso lo puedo hacer fácil seguro Pero no has de exagerar el erupto Porque si no... No te sale ya Solo Letty Pero es que... Sería más... ¡Aloh, Letty! Y que la I fuera, ¿no? También, si puedes aguantarlo Tengo nuevos retos en la vida Hace una semana quería estudiar Ahora quiero decir, Letty Que era de monoructo Es maravilloso el mundo Cosas Todo cambia, todo gira Hay que estar adaptado a los... A los doblements Ahora vengo Muy bien Pues nada En este rato nos vamos a dedicar Ay, ¿dónde me pongo? Insultar a Enric ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la pregunta Estaba puerta abierta Está muy cerca Esta casa es de papel Sin insultos entera Y no sé decir cosas y tal Es que es muy aburrido Estar aquí No sé Y entretener a la gente Ves, si está gritando por ahí Le oigo Virgen de la Guadalupe No estoy tan lejos Como te piensas No puedo yo insultarle No estoy mirando por aquí Estoy mirando por acá Pelón Y como dices que no la uso La cabeza Vamos a brindar Víctor hoy Bajo nuestro techo de cristal Sí, vamos a brindar Así que Víctor Por BNBL Por BWITV Por tu fanatismo de DRAGONBALL Suspendido Suspendidísimo, vamos Muchas gracias por venir hoy, Víctor Ha sido un placer ¿Tienes tener algo más Antes de hacer el chupito? Eh... No Pues Hasta el jueves que viene, ¿no? Esperemos A ver si puedo traer una entrevista Para el martes Lo estoy cerrando Pero a veces cuesta Con todos ustedes VIVUITV Tus moraos De confianza ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues nada, ahora sí Muchísimas gracias a toda la gente Que se ha pasado por el stream Muchísimas gracias a la RAID De Dislex23 Y como siempre Puto asco Daremos las gracias Al patrocinador oficial del canal BNBL Camisetas guapas Jerséis chulos Gorritas ricas Ricas, ricas, ricas Que recuerden Puta España Ale VIVUITV Adiós, adiós, adiós Tus moraos De confianza Adiós Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós